No tengo palabras de cómo los mexicanos tienen una manera tan bonita de celebrar el Día de Muertos. ¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos a reaccionar a un vídeo del Día de Muertos en Oaxaca del canal sin postal de José y Rubí. Voy a dejar el enlace original en la descripción y bueno, espero les haya gustado mi primer intento de decoración del Día de Muertos. Es la mera mera primera vez que intenté hacer algo así y busqué un buen de vídeos de artesanías mexicanas en YouTube. Dime en los comentarios qué te parece mi papel picado y mis florecitas de zembazuchil. Y bueno, vamos a empezar el vídeo. ¡Hola a todos! Nos encontramos en Oaxaca. Y en esta ocasión veremos cómo se celebra Día de Muertos en este lugar. ¡Vámonos! Están de Catrina y Catrin, ¡qué padre! Oaxaca tiene fama de festejar estas fechas a lo grande. Tanto así que hay un programa con bastantes actividades durante toda una semana. Esto parece un festival. ¡Qué enorme! El eslogan de este año nos pareció bastante original. Acéptalo, mueres por vivirlo. Y este gran festival comenzó con una comparsa. Que básicamente es un mega desfile. Donde la gente se disfraza de Catrinas, de calaveras, cosas alusivas a Día de Muertos. Y va bailando por todas las calles del Centro Histórico al ritmo de la banda. ¡Qué interesante! Lo que más me da curiosidad es ver las diferencias entre este vídeo y el otro que hicimos de Pátzcuaro. Porque si hay diferencias, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! ¡Y se vale cantar, soñar y bailar! Y desde entonces hemos visto comparsas todos los días. Acá se usa que cada barrio organiza su propia comparsa. Que pueden durar toda la madrugada hasta amanecerse. ¡Oh, qué padre! Muchísima gente. Algo que nos llamó muchísimo la atención es que las escuelas también organizan sus propias comparsas. Y desde chiquitos todos los niños se emocionan muchísimo con este tema. ¡Mira! De verdad es todo un tema cultural. Hasta nosotros participamos en una comparsa. La verdad es que estuvo bien divertido el bailongo. Y rematamos con un mezcal con gusano. Gusano. Se van a tener que tomar, ¿eh? Y organizaron eventos de todo tipo. Concursos, leyendas, obras de teatro, conciertos. ¡Arre! 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 Una mazorca hecha de más mazorcas. ¿Una mazorca? La mayoría de la gente sabe que Día de Muertos es una tradición mexicana en donde se honra a la muerte. Pero muy poca gente sabe que la UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por cierto, no soy un panda o eso, ¿eh? Nos maquillamos de Catrín y Catrina. Vemos que aquí todo el mundo se disfraza o mínimo se maquilla. No sé cómo le hacen las mujeres, pero maquillarse los ojos es todo un martirio. Hasta los bingos y otros extranjeros se unen a esta tradición de representar a la Catrina. Nos encanta que acá los disfraces son muy tradicionales. Se ve que se les dedica bastante dinero, pero sobre todo... Y mucho tiempo. De hecho, nos tocó un concurso en donde algunos de los participantes tardaron hasta tres meses en hacer su disfraz. Increíbles, ¿a poco no? Y súper elaborados. ¡Qué padre! El pato muerto está más en sillón, pero tenía buen ambiente, ¿eh? Hasta el panecillos aventó. Hemos visto muchísimos atares por todos lados. Y todos súper preciosos. Hasta parece que se pelean por quién pone el más bonito. De hecho, bautizamos al corredor turístico Alcalá como la ruta de los altares. Vas caminando y en todos los locales encuentras algún altar de muertos. Y en la biblioteca pública que está en el corredor nos encontramos toda una joyita. Pusieron altares tradicionales de todas las regiones de Oaxaca. Hasta un altar prehispánico, ¿eh? ¿Qué tal? Precisamente esta celebración proviene desde los tiempos de las culturas prehispánicas, quienes enterraban a los muertos con ofrendas. Algunos de ustedes me explicaron en los comentarios de los otros vídeos un poquito más de la tradición prehispánica. El pan de muerto. Tan importante que hasta se hizo una feria de pan y chocolate. ¿Cuántos diferentes? Vamos a ver cuál pan nos hace ojitos. Chequen nada más esta obra de arte. Este es un molinillo que utilizan para batir el chocolate, generar la espuma. Antes y después. Qué interesante. Sí, total, un obra de arte, ¿no? Está muy padre. Pues compramos un posontle. Es una bebida a base de cacao. Y al final se le echa granillo de maíz. Quiero probar esto. Pues este fue el que nos hizo ojitos. Miren sus ojitos. Se llama pan de yema. Y es el original pan de muertos. En realidad se vende todo el año, pero durante esta temporada les ponen las caritas. Pero bueno, cualquiera se toma con un buen chocolatito. Y obviamente de agua. Porque aunque ustedes no lo crean, nos gustó más que el de leche. De verdad. Y este funciona de la siguiente manera. ¿Qué tal? Ay, tengo que hacerlo ahora este. Muy bueno, ¿eh? Esta versión. Pero lo que más, más, más nos ha gustado es sin duda la visita a los panteones en la noche. Toda una experiencia. Wow. De hecho, hay tours que te llevan a diferentes panteones. Nosotros decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Visitamos tres y cada uno tenía lo suyo. El 31 visitamos el primer panteón en el barrio de Xochimilco. Desde que llegamos nos enamoramos del atrio. Estaba súper bien decorado. Increíble. Además nos regalaron chocolate y pan. Bueno, nosotros bien contentos. Pues ya entramos al panteón y lo primero que vimos fue una señora bailando al lado de una tumba con música mixteca. Imagínense, esa fue nuestra primera impresión. Música y baile en un cementerio. No voy a parar de sorprenderme. Que justamente estaba velando a un familiar que murió apenas hace un año. Y fue justo en ese momento que caímos en cuenta que la frase a la muerte no se le llora, se le festeja. De verdad. Ese es muy mexicano. Más adelante vimos a toda una familia vestidos con los famosos trajes de cascabeles y espejos de San Agustín Etla, de donde se dice que se originaron las primeras comparsas o muerteadas. Pero qué energía traía toda la familia, ¿eh? De ahí nos fuimos al siguiente panteón en Jojocotlán. Mucho más grande fue el panteón que más nos gustó y más nos impresionó. Desde que llegamos se escuchaba toda la música. Enorme. Y justo en la entrada había un escenario. Hasta parecía que llegamos a un festival musical. Eso lo iba a decir que no parece un panteón. Y ya adentro todo estaba adornado con flores e iluminado con velas. Pero lo que más, más nos sorprendió es que vimos a muchísimas familias reunidas alrededor de las tumbas. Conviviendo y hasta comiendo arriba de las lápidas de sus difuntos. Es eso. No tengo palabras de... Cómo los mexicanos tienen una manera tan bonita de... De verdad, nunca hemos visto nada como eso. De celebrar el Día de Muertos. Platicamos con algunos y nos dijeron que pasarían toda la noche en vela para que toda la familia conviva con los que ya se fueron. De verdad fue algo impactante. Nosotros hemos encontrado a ver gente llorando en los panteones. Aquí fue todo lo contrario. Alegría, risas y sobre todo unión familiar. Otra cosa que también nos llamó mucho la atención fue la calidez de los locales con los turistas. La misma gente nos pide acercarte para platicar y hasta para que tomes fotos. Incluso algunos nos pidieron que se las mandáramos. Después de cenar súper rico y bien barato en los puestecitos al lado del panteón. Nos fuimos alrededor de las 3 de la mañana. Y todo seguía súper vivo. Lo imagino. También nos gustó mucho que a pesar de que la gente estaba tomando alcohol, se vivía un ambiente de respeto, tanto de los locales como de los turistas que ahí andábamos. Eso es importante, ¿no? Bueno, al menos a nosotros no nos tocó ver perdición o algo por el estilo. Y el 2 de noviembre visitamos el último panteón en San Felipe, el más pequeño de los tres. Pero nos encantó que todo estaba retacadísimo de flores. De flores. Como acababa de llover, apenas entramos y nos llegó un olor increíble a flores. Por lo mismo de la lluvia, todas las velas estaban apagadas, pero había gente prendiéndolas y claro que nos unimos a la tarea. Qué padre, que ayudaron, ¿no? Y al final quedó súper bonito otra vez. Hasta labor social hicimos, ¿eh? De verdad, visitar estos panteones en Oaxaca durante estas fechas es toda una experiencia que recomendamos vivir por lo menos una vez en la vida. Y claro, la música siempre presente en los tres panteones. Claro. Bueno, la verdad es que en todos lados y a todas horas. Que por cierto, nos gustó muchísimo una canción que tocan súper seguido. Se llama Los Tiliches, que precisamente es un disfraz. Cada que se escuchaba esa canción, todo el mundo se prendía y empezaba a bailar. Amigos, pues nos encantó pasar estas fechas en Oaxaca. Es por tradiciones como esta que nos sentimos tan orgullosos de nuestra cultura y nuestro país. De verdad, vengan para Día de Muertos. Es una experiencia única. Inolvidable. Y pues bueno, aquí nos despedimos. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Wow! Sí me esperaba que fuera algo muy genial, pero siempre voy a sorprenderme con la manera con la cual los mexicanos honran y celebran el Día de Muertos y honran a las personas falleciadas de su familia. Porque en todas las otras partes del mundo, hasta donde yo sé, hasta donde conozco, no existe nada igual, nada parecido, nada que traiga así ese sentimiento mezclado. No, obvio que extrañas a su familiar, a su amigo, a la persona que quieres. Obvio que sientes su falta, que es triste porque esa persona ya no está. Pero a la vez, esta manera de celebrar, de honrar a la persona, de recordarla, hace con que las cosas sean mucho más, no fáciles, pero no tan pesadas de llevar. Entonces, como yo dije en los otros vídeos de Día de Muertos que reaccionamos al PIB y al de Ford en Michoacán, es una mezcla de felicidad, de lindo que es con la tristeza y la falta. Y eso hace con que el Día de Muertos sea muy especial y por eso creo que a los extranjeros les encanta y les hace tanta ilusión conocer el Día de Muertos en México. Ojalá me toque el próximo año, pero mientras voy entrenando con mis artesanías. Y bueno, sé que todavía falta educar a algunas personas sobre el significado del Día de Muertos, que no es nada más disfraces y fiestas, sino que hay una cultura muy fuerte, un significado muy lindo, pero por eso estamos aquí, ¿no? Espero les haya gustado esta reacción. Díganme abajo en los comentarios más datos sobre el Día de Muertos que quieran compartir conmigo, me encanta leerlos. Voy a dejar otros vídeos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita y te veo en uno de estos. Adiós, hermanito. Besos.